El incendio forestal de Arizona deja a 19 bomberos muertos. Los fallecidos, que formaban parte de una brigada de élite encargada de abrir cortafuegos y vías de escape, intentaban sofocar el fuego que se inició debido a una tormenta eléctrica y que se hizo incontrolable por las altas temperaturas y las fuertes ráfagas de viento. Las familias están en un terrible estado de shock. El cuerpo de bomberos es como una familia, al igual que todo el departamento y toda la zona. Todo el estado está devastado por la magnitud de este incidente. El siniestro, que arrasó 200 casas y 800 hectáreas de bosque, se convierte en la peor tragedia forestal estadounidense registrada en 80 años y provoca la mayor cifra de bomberos muertos desde el 11-S.